Las 9 de la noche, 46 minutos en la República Argentina. Nosotros continuamos con más información y llega el momento de escuchar las principales voces del mundo. En primer lugar, nos vamos a ir a Austria porque se celebraron elecciones parlamentarias. Ayer ganó el Partido de la Libertad, por eso lo vamos a escuchar al líder del partido, a Heber Kick. Y luego nos vamos a trasladar a Bélgica, allí estuvo el Papa Francisco. Yo recién nombraba el Partido de la Libertad y estamos hablando de un partido de ultraderecha. Avanza la extrema derecha allí en Europa, en este caso en Austria, porque ganaron las elecciones parlamentarias con el 29,2% de los votos y esto no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Lo escuchamos al líder del Partido de la Libertad, a Heber Kick. Estos 29% son para nosotros una fortaleza. Este camino, el que hemos hecho juntos con una intensidad más grande. Nos vamos a quedar en Europa. Si hablamos de Austria, estamos hablando de un Estado miembro del bloque europeo que está teniendo ciertas dificultades para desprenderse de la dependencia del gas ruso. Y esto es lo que están analizando estos días, ¿no? Algunas medidas para lograr desprenderse por completo de esa dependencia. Lo vamos a compartir en pantalla lo que está sucediendo, sobre todo porque se conoció el último informe anual que habla de esta situación, ¿no? Que busca reducir esa dependencia desde que comenzó la guerra en territorio ucraniano, la guerra entre Rusia y ese país. Todavía más del 15% de las importaciones de gas del bloque proceden de Rusia. Hasta 2021, este es el recorrido que se desprende de dicho informe anual, el que yo nombraba recién. El gas ruso suponía en torno al 35% de las importaciones comunitarias. En 2022 bajó al 18,8% y en 2023 se redujo hasta el 14,1%. Pero todavía no logran desprenderse por completo de dicha dependencia. Vamos a avanzar con más información. Compartimos la última placa respecto a este tema porque hay algunos objetivos fijados, algunos objetivos que tiene el bloque en su conjunto, la Unión Europea. Hay algunos estados que dependen más que otros del gas ruso. La Comisión Europea propuso a los países miembros que reduzcan de forma voluntaria su consumo de gas en un 15%. En el consumo doméstico como en las industrias y también los resultados son aún insuficientes. Gracias. 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 Gracias.